Tanto nos amamos, nos buscamos, nos deseamos Fuimos uno a un celebre el 23 Y era tan perfecto ese momento, tan lejano el sufrimiento Duele que no pudo ser Este amor que era invencible, se volvió tan invisible Por las dudas de mi corazón, inseguro estoy sin ti Hoy pagando por mi error Yo te extraño, han pasado tantos días Y aún te extraño, tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol alumbra oscuridad Yo te extraño, aunque a veces te demuestre lo contrario Y es que al verte el mundo se me sale de las manos Fuiste una mentira en esta realidad Y es un infierno quererte y no tenerte Cuando te miraba, me mirabas Sonreías, me decías Que eras mía y yo de ti Este amor que era invencible, se volvió tan invisible Por las dudas de mi corazón, inseguro estoy sin ti Hoy pagando por mi error Yo te extraño, han pasado tantos días Y aún te extraño Tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol alumbra oscuridad Yo te extraño, aunque a veces te demuestre lo contrario Y es que al verte el mundo se me sale de las manos Fuiste una mentira en esta realidad Y es un infierno Quererte y no tenerte Cuando te miraba, me mirabas Sonreías, me decías Que eras mía y yo de ti Este amor que era invencible, se volvió tan invisible Por las dudas de mi corazón, inseguro estoy sin ti Hoy pagando por mi error Yo te extraño, han pasado tantos días Y aún te extraño Tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol alumbra oscuridad Yo te extraño, aunque a veces te demuestre lo contrario Y es que al verte el mundo se me sale de las manos Fuiste una mentira en esta realidad Y es un infierno Quererte y no tenerte Quererte y no tenerte ¡Gracias!